El rap vive en mi vecindario y lo tengo hospedado en mi casa ya hace muchos años Cuando lo conocí sentí que era un party en Telecano Me hizo sentir muy bien cuando me lo presentaron Desde entonces andamos juntos y nunca nos separamos En fiestas o concertos ni lugares donde vamos Andamos siempre en compas, somos más que hermanos Entre los ciudadanos que nunca nos dieron la mano Me enseñó el respeto, a forjar arte con talento Lento más suave mi cuento invento Lo que yo intento también me enseñó a cantar Andar a tirar mis primeras rimas Atrás de mi abismo ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Gracias!